¿Cuál fue el motivo de la inspiración en el cual te basaste para crear Enjaque? Y fue un poco... En realidad cuando escribo una obra, las obras las sueño. Me levanté, un día dije, quiero contar ante un conflicto o una crisis, quiero mostrar dos realidades distintas, cómo lo ve uno y cómo lo ve otro. En cualquier situación, digamos, en una pareja. En una situación, en una pareja, sí. Y después le fui dando forma a esta obra. Y hablando de las formas de la obra, ¿de qué se trata entonces Enjaque? Enjaque es una historia de cuatro parejas en donde las chicas se reúnen por un lado, en una noche de chicas, los varones por otro, y hablan de sus conflictos, de sus miedos, de sus sensaciones de vivir la pareja y la vida, pero con dos miradas totalmente diferentes. ¿Cómo piensan ellas? ¿Cómo piensan ellos? Me imagino que cada pareja tiene una situación distinta. O sea, dentro de las cuatro parejas hay situaciones distintas. Sí, porque las cuatro parejas son distintas en sí, cada uno es distinto en sí, y en este compromiso, en esta pareja, la función que cada uno cumple con sus personalidades. ¿Y van opinando cada uno de la pareja del otro? ¿Existe esa opinión? Sí, como cualquier reunión de amigos en donde uno aconseja, uno cuenta algo y uno cuando cuenta algo, siempre digo, lo hace partícipe al otro para que dé su opinión. Claro. Así que sí, sí, pasa. Constantemente, en toda la obra. Convengamos que también hay gente que lo cuenta para hacer catarsis, pero no quiere que le digan lo que tiene que hacer, o un consejo no lo acepta, ¿no? Eso, ahí lo van a ver. También hay. Hay un poquito de todo, hay un poquito de cada personalidad. Muy bien. Y por último, ¿qué crees que tu obra le va a transmitir al público? Lo que quiero transmitir es, más que nada, lo que quiero es que se identifiquen. Porque yo estoy segura que cada persona que va a ver la obra se va a identificar en algo con los ocho personajes. En algo se va a identificar con cada uno de ellos. Son todos muy diversos. Son todos muy diversos. Generaste una variedad, pensando en la gente común, una variedad como para que el que vaya se siente y la vea, diga, esto a mí me pasó alguna vez, algo así, ¿no? Sí, porque por más que sean totalmente diferentes a uno, o si alguien está en pareja, a la pareja de uno, se van a identificar porque por sus miedos, sus conflictos, sus crisis, en algo se van a identificar con cada uno de ellos. Y eso es lo que quiero lograr. ¿Cuál es el momento de la obra vos, no? Ya como escritora y como guionista, ¿cuál es el momento de la obra que, al escribirla, te la imaginaste y te generó una emoción? Capaz que no podés contarlo porque es adelantarlo, pero digo, hubo un momento en el que lo escribiste y lo leíste y dijiste, wow, esto va a ser un golpe bajo, o no, o no, o va a ser el pico de emoción. ¿Te pasó eso? Sí, con el final. Con el final. Bueno, Gisela, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias por esta obra maravillosa que le vas a regalar a toda la gente. Muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias por ver el video.